¿Qué es el mundo de la luna? Ser el mundo de la luna es más responsable. Escúchame la mano. Gracias. Buen día. Es para que consiguen en el favorito de San Francisco de México. ¿Es el doctor oficina? Aplacaron a dos amigas y chistes de la mano. Te quiero dar. No, 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 no lo puedo decir. No, 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 no. ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. ¿Todo bien? Que fueron desarmados. ¿Qué es todo? ¿Todo bien? Voy a hacer un atarrito ahí a esa reina.